Hola amigas, ¿cómo están? Un día más conmigo y mi familia. Estamos, es un dominguito. Y venimos al farm, a la granja. Sí, a la granja. Y aquí en la granja hay un pequeño parquecito y nos detuvimos aquí. Pero la voy a llevar conmigo y con mi familia en este día. Espero que les guste y nos vemos en la granja. ¡Akzid! 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 y como pueden ver aquí vamos entrando al par y esta Axel, say hi Axel Allá esta Javi con papi y se le quebró el palito que traía Ellos esta mejor, esta mas pequeño Javi come Vamonos Javi Javi Y si hay mucha gente ahora, regularmente no hay tanta gente como hay ahora pero si, ahorita si hay mucha gente y ahí están las vacas Creo que vamos a ir ahí primero Ya tienen las vacas acá No se si se logra el destino Ahí viene Javi Vamos a ver las vacas No quieren que lo agarren de la mano Mira esta otra ahí cerca mira Mira esta otra ahí cerca mira Ves que le están dando repollo amor Ves que le están dando repollo amor Ves que lo les gusta No quiero estar adaptando Ves que nos va a tentar Ves que nos va a poder No quiero estar adaptando Ves que nos va a poder Ves que nos va a parar Ves que se me va a parar ¿Vas? ¿Vas que to así? ¿Vas a salir? Muy bien. Menterminamos el día más malo. ¿ين los vas a ir? En dónde? ¿Quién está chau, inquietantito? y aqui está trae repollo y salary le dije a mi esposa pero no quiso pasar ¿Qué es Javi? ¿Es el Mu? Mu. Mu. No le vaya a agarrar la mano. Pensando que tiene comida. Mu. Hola. ¿Le tiene miedo? ¿Qué es? Mu. Es la vaca. No, la puede morder. Es chiquito. No. 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 Growl! Cuchino, ahorita le vas a lavar la mano Venga, de la alcalá se lea Of course, like this I am sorry ¿ confirme esto? ¿ kind of that too much? Marcel tiene miedo Why? Give me it to him, miracle cat Ok, bye Give it to him If I give it to him, can I get it off? No Give it to him Dale Ahhhh ¡Wow, perfecto! ¡Más disto! ¡Ya no hay! Metió las patas en las rejas Acá Yo ya sabía que a Javi le iba a gustar venir a ver ¡Mira! ¡Abuticé nomás! ¡Mira! ¡Es cuacuac! ¿Lo ves? ¡Mira el pato! ¿Quieres un pato ahí? Sí, ya lo grabé Javi, vamos a ver otro allá arriba ¡Vamos a ver más! ¡Vamos! Cuidado con los zapatos, se lo va a quedar ahí ¡Vamos a ver otro! ¡Ahí hay otro! ¡Mira! ¡Este es un gallo! A ver, déjame ver el gallo Es un gallo, ¿no? ¡Oh, wow! ¡Ey, no! ¡Eso pica! Mar, estos son... Mar, estos gallos son bravos Esos no ¡Oh, mira! ¡Otro más grande aquí! ¡Otro! ¡No! ¡Eso es un pato! ¡Ey no, es pato! ¡Qué cuento! ¡Oh, mira! ¡Qué cuento! ¡Qué cuento! ¡Ahí! ¡Qué cuento! ¡Horga eso! ¡Qué cuento! ¡Nos son las cálps! Hola Oh 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 Look there Also like it No Hey Oh Oh This is This 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 It 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 ¿Te gusta Javi? ¿Sí? ¡Uy! ¡Vamos a agarrarlo! ¿Te gusta Javi? No, hay una barranca ahí, vea. Tengo que ver. ¡No! 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 es que esta comiendo el que no quiere comer hazlo, quítate hazlo no quiere comer ese si quiere nomas que no puede abrir la boca ay 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 mira aquí está este no tiene hambre déselo pues déselo no Javi no que rico otro suéltalo si no lo quiere soltar tiene duro dame lo dice si está sucio no lo quiere ya no hay no hay miren que morsura puros árboles montañas estamos entre medio de las montañas y unos arbolotes de oh my god ahí viene ahí viene Javi tratando de subir la montaña Javi sube sube Javi come on you can do it no 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 gateando no caminando ya you can do it Javi si tu puedes go Javi go 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 Javi está mojado ahí amor vamos a seguir subiendo ahí ¿estás en Estados Unidos? hay otro ¿estás en Estados Unidos? hay otro ¿estás en Estados Unidos? Me dejaron por estar mirando a las vacas. Bueno, amigas, aquí andamos en este parquecito bonito. Hace frío a pesar de que hay un solesazo lindo, hermoso. Está un poco frío, pero está bien bonito. Vamos de bajada. Y bueno, vamos a seguir viendo más para allá. A ver qué más encontramos. Bueno, yo ya he venido en muchas excursiones de AXE. De mi niño el grande. Veníamos para acá y siempre yo era una de las que me notaba para poder venir cuidando a los niños. Y pues ya hemos venido y he hecho caminatas aquí en este parque muchas veces. Y pues conozco ya más o menos un poco. Pero quise traer a Javi, no lo habíamos traído acá. Está bien bonito. Bueno, miramos en un ratito. ¡Ah! ¡Chau! 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 Adiós. 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 We've arrived. We've arrived. We've arrived, dad. We've arrived. I'm taking them back to civilization. We've arrived at the ranch, dad. Let's go. ¡Suscríbete al canal! Se ve bien nublado por allá. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sí te sube, pero estoy hablando de subir un video tuyo así que porque tú nunca hablas en cámara. ¿Qué dices? ¿Qué opinas? Te tengo que quitar la pena para que... Si supiera... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!